El sol, el sol, el sol, el sol es el sol Que bueno, tengo la presencia de José Manuel Fernández Abreu, director regional de Educación Santiago ¿Cómo está José? Muy bien señor A usted le gusta le digan José, es profe, ¿cómo? José Manuel, profe, aunque en mi campo me dicen Manito ¿Manito? Sí señor, Manito ¿Cómo Manito? Sí señor, mi hermano me pusieron ese nombre porque soy más pequeño y me dicen Manito ¿Qué es un mamá? De Jánico hacia allá, Manito ¿Usted es Jánico? Bueno, de un campo de Jánico, el río Jagua, usted lo conoce, antes de llegar a Junkalito Oh sí, sí ¿Qué tengo tiempo cuando voy al río? Al río Jagua, muy frío ¿Usted llegó a hacer su locrio en el río Cosa? Bueno, el domingo pasado justamente, porque mis hermanos viven allá Ah, sí, sí, sí Pero ya usted tiene que pagar los locrios No, yo me quedo en la piedra mientras mi hermana cocina señor Pues tiene que pagar los utensilios, el pollo, el arroz, comprarlo usted, porque ya usted dice minito Sí, pero si se paga, se pierde la esencia, la gracia es Comprando y cocinando Muy bien, muy bien Con leña buscada ahí mismo, en la orilla del río Ay, que cabroso Sí, señor Invíteme a uno que yo voy No, pero claro que sí Muy bien El lunes 20 vamos de regreso a clase Así es señor, sí, iniciamos un nuevo año escolar lleno de muchas expectativas, de muchos centros educativos nuevos, algunos inaugurados anteriormente porque no habían iniciado el proceso de enseñanza 9000 estudiantes aproximadamente entran a jornada escolar extendida En Santiago con lo que llegamos a casi 92 mil estudiantes, más de un 50% jornada escolar extendida Un programa de República Digital que invito a la prensa, a los camarógrafos que pasen por esos centros educativos donde cada estudiante tiene en sus manos una computadora Cada docente una computadora y en vez de pizarra de las verdes tradicionales tenemos pantallas digitales 45 centros educativos en Santiago ya pertenecen a República Digital y como les decía, muchos centros nuevos De hecho, iniciamos el año escolar en el centro José de Jesús que está ahí en la comunidad de Los Ángeles, cerca de Alto Mayor Un centro educativo hermosísimo que fue creado justamente para poder llevar a jornada escolar extendida a los centros de la comunidad de Alto Mayor El centro tradicional sobre todo La logística está totalmente preparada en educación entonces Bueno, sí, pero siempre hay baches, lógicamente Hay un programa, un proyecto que tiene nuestro ministro que es el proyecto de reparación de centros tradicionales O sea, nos hemos enfocado desde que se aprobó el 4% en el 2012 a la construcción de nuevos centros educativos Modernos con laboratorios, canchas, espaciosos, área inclusive espacio para personas con discapacidad Pero nos hemos olvidado un poco de esos centros pequeños que tienen dificultades Hay un programa de remozamiento en el cual Santiago ha sometido 104 centros Ya hay 34 que tienen el presupuesto preaprobado y no inició a tiempo, lamentablemente ¿Qué tiempo usted tiene brindando su arte, su talento a la educación? 24 años de servicio, señor En 24 años es primera vez que usted ve esta fuente de enseñanza como esa Sí, es la gran revolución educativa que se está produciendo desde el 2012 hacia acá Eso es indiscutible De hecho yo vengo del Luis Napoleón Núñez, la escuela superior del ICEI De hablar con un equipo de directivos y de profesores Y le decía que los que entramos, por ejemplo yo entré en el 93 a educación Los que entramos y vamos a jubilarnos ya dentro de 5 o 10 años Debemos sentirnos orgullosos de haber vivido este momento que estamos viviendo en educación Los planteles educativos, nuestros niños alimentándose en el aula Nuestros docentes capacitándose Y algo muy importante para entrar a educación, a estudiar educación Ya no es el que quiera o el que pueda Recuerda que antes decía, entrate a educación porque a ver si da para eso Ahora no, para usted entrar a estudiar educación Primero que tiene que ser excelencia en el bachillerato Segundo tiene que someterse a la famosa prueba POMA que se da en todas las universidades Y luego a una prueba, otras pruebas de índole internacional que son 6 exámenes aproximadamente Estamos hablando que de 600 estudiantes no terminan 80 Usted es parte de la selección nueva que se hizo ahora, ¿verdad que sí? Así es, sí señor, sí Fuimos designados el primero de marzo Participamos en un concurso donde miles de profesores de todo el país tuvieron la oportunidad de optar por la posición de director de distrito o director regional Muy bien, muy bien Esto equivale que el trabajo de Andrés Navarro ha sido decente entonces, ¿verdad? Sí, es un ícono, yo creo que la historia de la educación tendrá un nuevo capítulo a partir de la gestión de Andrés Navarro en nuestro país Muy bien, vamos a extender la invitación entonces a que los padres envíen a sus hijos a partir del lunes 20 Así es, quiero aclarar algo, don Nelson, y es respecto al uniforme escolar Ya el uniforme comenzó a llegar, de hecho ayer repartíamos uniforme al 100% de los niños del distrito 01 de San José de las Matas Hoy la comisión está en el 02, y aquí salgo para allá justamente Entregando uniforme al 100% de los niños del distrito 02 de Jánico, que comprende el municipio de Sabanigles Los demás distritos a todos se les va a entregar, pero en estas semanas, si no ha llegado, simplemente los padres envíen a sus hijos Con el uniforme del año escolar anterior, si les queda, porque a veces se esterican en vacaciones Si no, vestido de cualquier color Pero no compren uniforme, no compren uniforme, claro estoy hablando con los estudiantes del sector público No le compren uniforme a sus hijos, que a todos se les va a dotar de dos mudas Claro, excepto el pantalón, que para el nivel secundario sí deben adquirirlo El día 20, en la comunidad de Los Ángeles, es el acto oficial del año escolar en la regional de Santiago Pero cada centro educativo, invitamos a que los actores, los protagonistas de la educación Que no son solamente los niños, sino también los padres y las madres Vayan con sus niños, por lo menos, en los primeros 45 minutos a celebrar la fiesta Que es el inicio de un año escolar Una de las actividades más hermosas que puede festejar cualquier nación Te lo agradezco José Manuel, te deseo muchas cosas buenas Ahora que está al frente de la Dirección Regional de Educación en Santiago Tiene un compromiso, un compromiso muy claro y muy abierto Que espero Dios te dé la luz para que lo ejecute de la mejor manera Muchas gracias señores, siempre a su orden y esperamos que así sea Gracias a usted, el vento para clase, gracias José Manuel Seguimos, maní